Umidigi es una marca que sin duda en los últimos dos años se ha destacado por sus grandes diseños, pero sobre todo por su excelente conectividad, ya que por lo regular incluye bandas 4G globales. Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX y el día de hoy tengo el Umidigi Z2. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Estoy el día de hoy muy muy contento, estos equipos los estaba esperando que me llegaran y pues la verdad que tenía muchísimas ganas de que ya estuvieran aquí. En este caso les voy a presentar primero Umidigi porque OnePlus 6 ya hay bastantes reviews, entonces lo quise traer porque me gusta mucho OnePlus, porque quería tenerlo en mis manos, pero sí yo creo que por ahí ya me ganaron la primicia varios youtubers que hacen reviews, pero en este caso Umidigi Z2, por lo menos en México voy a ser el primero. Así que bien, no hablamos más de este asunto y comenzamos con el desempaquetado del producto. Bien amigos, como pueden ver es una caja color negro, prácticamente es la misma caja que nos presentaron en el Umidigi A1 Pro, es exactamente igual, trae su pequeña aplicación que se sale o se quita, la vamos a poner por acá al fondo, y tenemos la caja principal, es completamente color negro con unos detalles que traen un círculo y comienzan a redondear ese círculo, se tiene textura la caja y trae en un color como bronce las letras o el emblema de Umidigi. Bien, en la parte de atrás traemos lo que son las especificaciones del producto, vamos a acercar poquito. Una cosa muy importante para todos aquellos que están viendo este video es que Umidigi es de las pocas marcas chinas que incluye banda B4, entonces en este caso tenemos banda B4 que nos va a dar internet 4G en México para Telcel, para AT&T, además de eso tenemos banda 2 que es la que nos da internet 4G en Movistar, así que prácticamente en México va a ser 4G con todas, 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 todas las compañías de telefonía celular que hay en el país. Pues bien, vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que trae, tenemos un procesador Helio P23 que viene siendo el Mediatek 6763, además de eso contamos con Android 8.1, perfecto, tenemos 6 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno, tenemos acceso a dos nano SIM o una nano SIM y una tarjeta micro SD para ampliar almacenamiento, además de eso una batería de 3850 mAh que ya veremos qué tal funciona y una pantalla de 6,2 pulgadas con el famosísimo notch en una resolución Full HD+. Pues bien, habiendo dicho eso vamos a comenzar el desempaquetado del producto, quitamos la caja, ahí está, y de entrada nos encontramos con una pequeña carta que nos agradece por hacer nuestra compra con UmiDigi. Pues bien, vamos a enfocar un poquillo para que aquellos que quieran verla mejor, ahí está, ahí enfocamos, listo, ahí está la carta, bien ponemos por un costado y nos encontramos con la estrella principal. Tenemos el equipo, ahí está, trae colocada una, pues un pequeño film y parece que trae precolocado ya también una protección en plástico para la pantalla. En la parte de atrás vemos que traemos colocado una funda de silicón que simula ser de piel y se siente bastante bien en mano, pero bien, vamos a ponerlo por un costado para seguir checando qué es lo que trae esta caja. Bien, como nos lo presentaron también en UmiDigi A1 Pro, traemos un pequeño cartoncillo o un sobre que dice Link to the World, trae en la parte de adentro el pincho o la herramienta para abrir la bandeja de los nano SIM y dentro de eso traemos una guía, sí, una guía rápida del producto. Ahí está, vamos a ponerlo por un costado, la guía viene en inglés, ponemos por aquí y vamos a enfocar qué más traemos en la caja. Traemos este cable muy característico ya de UmiDigi, cable de carga, es tipo C, como pueden ver viene en un color rojo, muy al estilo de OnePlus, ahí está, prácticamente solamente las orillas o las puntas son en color negro y lo demás viene en color rojo, la parte de adentro viene en color, prácticamente no maneja ningún color. Desde el otro lado, en color blanco por este lado, entonces no tiene color, de repente vienen con color morado, colores diferentes, perfecto. Bien, traemos un cargador tipo europeo, ahí está, vean, bastante bien, un cubo de carga pues algo grandecito, pero pues ya veremos qué tal funciona y si nos trae carga rápida, eso lo veremos en la review completa. Vamos a ponerlo por un costado y bueno, aquí algo que me parece, pues no sé si sea bueno o sea malo, traemos adaptador para jack de 3.5, lo que significa que este equipo no trae jack de 3.5, así que bueno, pues tendremos que utilizar algunos audífonos Bluetooth o utilizar este pequeño adaptador para poder ponerlos. Prácticamente es todo lo que viene en la caja, aquí como pueden ver está completamente vacía, ya no hay nada, entonces vamos a hacer todo hacia un costado para poder revisar el dispositivo. Bien, aquí está el dispositivo, voy a quitar ese film que trae al frente para poderlo observar mejor, lo quitamos, voy a quitar además también lo que es la funda para poder observarlo tal cual como es. La verdad que se siente bastante bien esta funda, es de silicón, pero trae una textura como si fuera de piel, entonces se siente muy agradable al tacto, sobre todo que yo creo que con esta textura evitará que se nos resbale el equipo de las manos. Pues bien amigos, aquí está el equipo, como pueden ver es el que viene con un color morado, creo que era Black Twilight el color, la verdad que muy bonito, vamos a quitar esta pequeña pegatina que trae los E-Mail para poderlo observar correctamente. Lo pongo por un costado y ahí está, como pueden observar la verdad que el color que trae es hermoso, se ve muy bien, ahorita a lo mejor en esta toma no se aprecia muy bien, pero en la toma de frente vamos a checarlo, qué tal es esa coloración y ese cambio que trae, que la verdad que se ve bastante bien. Por ahí escuché a alguien que me decía que no le gustaba este, que porque se iba a ver pues un poquillo raro el traer un equipo de esta, pues con estos colores, pero la verdad que se siente y se ve muy muy bien. Ya veremos según las especificaciones, esta parte es cristal, ya veremos qué tal funciona, traemos selector de huellas y el frontal, ahí está. Vamos a irlo encendiendo para poder observarlo rápidamente. Bien, de entrada tenemos la pantalla de inicio que todos los Sumidigi nos muestran, que es con ese estilo como si estuviera quebrado el cristal, con el logotipo al frente. Listo, ya encendió el equipo, como pueden ver bastante bien, vamos a poner el patrón para poderlo iniciar correctamente. Ahí está, vamos a esperar que inicie. La verdad que muy bonito los colores, todo la forma que nos destella esto se ve muy muy bien. Ya veremos qué tal. En primeras impresiones no se siente para nada pesado, es muy delgado, se siente muy bien en mano, para nada pesado. Las dimensiones están bien, es algo grandecito, pero se siente bien en mano. El aspecto 18 noveno se hace que quede muy bien al agarre. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos, por ahí ya traigo un chip instalado ya para poderlo verificar. Verifiqué el 4G, obviamente, antes de poder hablar de él y definitivamente sin ningún problema 4G. Aquí donde grabo no hay buena señal, por lo que no les voy a poder mostrar el 4G, pero les mostraré en el review la prueba de que realmente tiene ese 4G. Bien, vamos a checar algunos aspectos que checamos normalmente en estos dispositivos, que es las características. Vamos a checar hasta la parte de abajo en sistema. Nos vamos a la actualización. Vemos que tenemos por ahí Android 8.1.0 y nos vamos a checar la versión que trae este asunto. Vamos a ver, ahí está. Tenemos que es un midigi la marca. Tenemos el modelo Z2. 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, ampliables vía micro SD. Y la versión de Android 8.1.0. Cabe comentarles que el Android que maneja este dispositivo es prácticamente Android Stock y no tenemos ninguna capa de personalización por parte de un midigi. Lo que significa que, pues, bastante bien, irá bastante fluido. Ya lo veremos eso en la review completa. Pues bien, amigos, como pudieron ver, la verdad que muy bien el diseño de este midigi. Ya veremos qué tal se comporta en la review completa. Definitivamente es muy liviano, muy bonito. La pantalla se ve genial. Tenemos una resolución Full HD+. Entonces, muy bien. Tenemos también, pues, ese notch. Ya veremos qué tal, si es molesto o no. Ya después de unos días de utilizarlo, les comentaré mi opinión acerca de esto. Y recuerden que tenemos este color muy, muy bonito. Ahí está. No se ve tan marcado como parece. Y de repente, en persona, es un poquito distinto. Ustedes lo alcanzan a ver con unos tonos un poquito verdosos de repente. Pero, en persona, no. Se alcanza a ver color negro y morado. No se ve con esos tonos verdosos que de repente se alcanzan a ver por aquí. Sí se ve bastante, bastante bien. Y, sobre todo, se ve de muchísima calidad. Pues bien, amigos, recordarles que estoy en Facebook, estoy en Instagram. Si les gustó este video, suscríbete. Entre más personas seamos en esta comunidad, será mucho mejor. Porque podemos traer más equipos, más equipos de tu interés, para que sepas tú si funcionan si funcionan o no funcionan en México. En este caso, lo vuelvo a repetir, porque luego, a pesar de que lo digo en el video, me lo preguntan y me lo preguntan. Umidigi Z2 funciona 4G con Telcel, con AT&T y con todas las compañías en México. Porque cuenta con banda B2, B4, B5 y B7, que son las bandas que proporcionan el 4G en México. Sobre todo, banda B4 para Telcel y AT&T. Y banda B2 para Movistar. Así que prácticamente, excelente por Umidigi. Un aplauso para ellos por animarse a poner esa banda B4 que es muy importante para nosotros y contar con un 4G completamente estable. Amigos, recordarles también que seguimos con el sorteo del Redmi S2. Ya casi se va. Ya estamos a casi 150 de los 3,000. Entonces, prácticamente, estamos muy, muy cerca de que este dispositivo se vaya. Chequen, aquí está el link. Vayan a ese link. Comenten lo que ustedes quieran. Y de esa manera estarán participando por este Redmi S2 una vez que juntemos 3,000 suscriptores. Pues bien, amigos. Prácticamente esto fue todo el día de hoy. Recordarles que mi nombre es Boyo González. Esto es Reviews MX. Hasta pronto.